y brechas. Bueno, hay tiro libre que va a tomar Peñarol, le va a pegar a la pelota Torres, no, Trindade, la tocó Torres para Trindade, tres cuartos de cancha, pica costa, viene el centro, ¡Cabeció! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! El Canario García, el Canario Álvarez, arriba, con golpe de cabeza, espectacular, el Canario arriba, saltó, se elevó y cabeció de manera extraordinaria, el Canario para poner el 1 a 0, saltó, voló y el Canario y Peñarol, vuela, vuela, 1 a 0 Peñarol, ¡Gol del Mancha, el Canario! Todo comienza con una jugada de pelota quieta donde tres futbolistas de Peñarol se abren, Trindade coloca un centro muy bueno al segundo palo y pero espectacular lo del Canario, la elevación, el cabezazo y la gran figura que estamos viendo hoy por hoy el Canario Álvarez. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Bueno, sí, dígame, Ujiano. Bueno, y realmente la forma en la que se elevó, es cierto, un muy buen centro, bien colocado, pero la forma en la que se eleva y coloca la pelota al ángulo de goleador, golazo de Peñarol. Bueno, atacan ellos, ahora gol. No, no podemos ni aguantar, estábamos festejando, muy fuerte, muy fuerte. De hecho, uno se distrajo, empató rapidísimo, no nos dio tiempo ni para festejar realmente. El gol Costa, concreta la igualdad, cuando movieron, así de movida, Costa, a los 17, a los 16 fue el gol de Peñarol y a los 17 viene el gol de Costa, acaba la jugada, lo anticipan a Formiliano y el gol sobre el poste derecho. Miguel. Jugada muy rápida por la derecha, donde ellos manejan muy bien la pelota de la mitad de la cancha hacia adelante. Lo llamativo es que con un jugador solo dentro del área y la línea de cuatro, parada en el medio del área, anticipan una jugada que parecía que no tenía nada que ver y sacó de la galera, sacó un conejo y hizo un gol. Bueno, lo hizo, acá se lo dan a Yusha, no, Lilú, ¿quién es? Lilú. Lilú, Costa, ah, es Costa, es el mismo. Me pasa que es Brasilero que se... Claro, Brasilero tiene esos nombres raros, es Linton Costa y le dicen Lilú. Bueno, la viene buscando Peñarol, uno a uno el partido, no nos duró nada la alegría, ¿eh? Le va a pegar a la pelota Trindade, 32 minutos del partido, ahí está Trindade, toma carrera, vamos Peñarol, uno a uno el partido, otra vez la jugada que se arma, vamos Peñarol, le va a pegar a la pelota el carbonero, va a venir al centro, 32 minutos, atención, viene el córner que va a tomar Peñarol, le pegaron, centro abierto, ¡Gol! ¡Torres! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol, Facu! El Facu, Torres, pone el partido, ahora sí, dos a uno, otra vez, la jugada, se mueven los jugadores de Peñarol, pensamos que iba a venir cerrado, sin embargo, vino abierto, le entró Torres de Zurda y la fórmula de Peñarol para la victoria en el partido, Peñarol otra vez, Peñarol dos, ¡Torres! Es por Huancayo uno, apareció el Facu, Torres, y pasa Peñarol en el partido, dos a uno, Miguel. El Facu, Torres le podía pegar así de sobrepique, un córner que queda corto y una pelota que le arregla el Facu notable. Ahora, en el festejo, los compañeros le habrán dicho, por favor, ¿qué le enseño? Fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. ¡Córner que va a tomar Peñarol! ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos por el tercero! ¡Dos a uno, ganan más ya! ¡Qué importante, Enrique, perdón, que en el juego de movimiento adentro del área, Peñarol que tiene, es importante, era lo que habíamos reclamado hace mucho tiempo. Lo trabaja. Y el tema del trabajo en esta jugada le está dando rédito. Bueno, ahí va Trindade, viene el córner de Jesús, arriba, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Formiliano! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Cajelmacher! ¡Cajelmacher! ¡Cajelmacher! ¡Apareció, cabeceando Cajelmacher! ¡Golpe de cabeza! La cambió de palo Gary Cajelmacher y pone el tercero a los 44 minutos. Gary Cajelmacher, lo vi venir en la cámara y me traicionó el inconsciente. ¡Cajelmacher! Pone el partido 3 a 1, notable golpe de cabeza. Y bueno, se trabaja la pelota quieta y movimientos. Y apareció Cajelmacher a los 44, Peñarol 3. ¡Juan Cayo 1! ¡Gana el mancha! Dijimos que con el trabajo de la pelota quieta es muy importante. Muchos goles se hacen así, muchos campeonatos se ganan así. Y hoy Gary Cajelmacher se vistió de goleador. ¡Fútbol a lo Peñarol! En Radio 1010 AM. Y va buscándola el equipo peruano, centro al área, cuidado. ¡Saca bien Piquerés con golpe de cabeza! La busca quitar como puede Gio, aleja el peligro Gio, que colabora en defensa. Otra vez Carmona, balón por arriba, recupera Peñarol que tiene que hacerse del útil. Está llevándola el aurinegro por Gargano. Va a haber otro cambio en el equipo peruano. Va Peñarol, la tiene Gio. Soltó el pase al medio. Colocó para Gargano. Hacia atrás otra vez con Piquerés. Peñarol toca y va. Joaicinho Arroe. El 32. Joaicinho, otro brasileño. Va Peñarol. Terán, lo dejan venir. Tirán abrió para Piquerés. ¡Penal! 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 Ahora sí. Penal que va a tomar a Gio, le hicieron el penal. Penal que le hacen a Gio. A Gio entró por afuera. Gio, penal que le cometieron a Giovanni González. Penal que va a tomar Peñarol, que va a buscar el cuarto. Buena jugada ahora. Salió Peñarol por afuera. Terán tiró. Entró Gio. Lo bajaron. Y es Penal que va a tomar el carbonero. ¡Vamos, Peñarol, ahora! Agrotractor. Repuesto para motores Perkins. Tractores Baza y Ferguson. John Deere, Ford, Caterpillar y JCB. Ocuari Martín C. Martínez. Llamanos al 2409-69-69. Estás escuchando la transmisión de todo el equipo. De fútbol a lo Peñarol. La mayor audiencia carbonera del país. Comprobada. Tiro libre, Penal que va a tomar. ¿A quién se lo das? ¿Quién lo tira? Bueno, Enrique, ahí Terán creo que va a estar participando de este penal. Pero más allá de eso, muy buena jugada de Peñarol. Muy buena triangulación. Y más allá de que no queremos la pierna cambiada, creo que esta vez Gio acertó en ir profundo para el gran pase entre líneas. A ver, yo quiero decir algo. No me gusta la pierna cambiada. Pero tengo que reconocerle al entrenador que Peñarol es más peligroso cuando tiene a los jugadores con la pierna cambiada que de la otra manera. No, no. Hoy se está dando. Normalmente no es lo que se hace. Pero bueno, estoy hablando de hoy. Hoy le invocó. Le va a pegar Terán. Penal que va a tomar Terán para Peñarol. Son la jugada de Peñarol. 22 minutos. Pará. 22 minutos. Penal que va a tomar Peñarol. Vamos, Peñarol por el cuarto. Ahí va David Terán. 22 minutos. Gana Peñarol 3 a 1. Terán que toma carrera. Vamos. Le va a pegar Terán a la pelota. Atención. Puede venir. Vamos, Terán, que te tengo fe. Le va a pegar la pelota David Terán. Dale, que te tengo mucha fe, David. Ahí va. Viene el remate. Tiró. Gol. Te tenía fe. Gol. De Peñarol. Terán. Al poste izquierdo la pelota. A la derecha el arquero. Y a los 23 del segundo tiempo David Terán. Pone el cuarto. Peñarol 4. Huancayo 1. Bueno, los primeros 3 puntos. Están en casa, Peirano. Quería participar el otro goleador y lo hizo muy bien desde los 12 pasos. O de los 11, como quieran decirle. Pero 12 pasos para Terán. Golazo de Peñarol. Fútbol. A lo Peñarol. En Radio 1010. AM. Bueno. Ahí va a buscarlo otra vez. Espor Huancayo quedó corta. Recupera Canovio. Va Canovio. Canovio. Enganchó. Linda jugada de Canovio. Canovio. Linda. Al medio. Está el Canario. Gol. Gol. Golazo de Peñarol. El Canario Álvarez. La jugada que nace por la derecha. Apareció Canovio. Y el Canario otra vez para cantar la lotería carbonera. Gana Peñarol. Peñarol 5. 5. Sí, señor. Geperini que también participó. Espor Huancayo 1. El Canario. Ahí está. Vuela, vuela. Muy buena jugada de Peñarol. Y como le gusta a Edgardo, un puntero. Agustín Canovio cediendo el pase al goleador. Y el goleador un pase a la red. Golazo de Peñarol. Peñarol. Fútbol. A lo Peñarol. En Radio 1010. AM. Peñarol. A lo Peñarol. Gracias.